Muy buenas a todos, soy Elon Games y bienvenidos a otro vídeo en el canal. Estamos en un pequeño unboxing de todas las cositas que me compré en el Salón del Manga, que se celebró en Barcelona el 1 al 4 de noviembre del 2018. Fue un fin de semana espectacular, fuimos con Café Caliente, con Brad Bad Dead, con Shin Animations, con Rango... Conocimos al pequeño Uri, padre y hijo se encontraron y fue un día maravilloso. Lo pasamos súper bien, probándole más bro, comprando figuritas gente japonesa, se iba a ir on, comprando cómics, anime y sobre todo pasando una buena mañana con amigos, que es lo importante, disfrutar de una cosa que te gusta, sobre todo pues pasarlo súper bien. ¿De acuerdo? Voy a comenzar a enseñaros las películas que me compré, luego pasaremos a los mangas y las figuras, ¿de acuerdo? Empezamos con Your Name, ¿de acuerdo chicos? Me compré Your Name, es una película impresionante, es donde un chico y una chica se llaman Taki y Mitsushia, que se descubren un día que durante sus sueños, sus cuerpos se intercambian, pues vienen a comunicarse mediante mensajes, ¿de acuerdo? Por medio de notas. A medida que no se pueden superar el miedo a que sus cuerpos han intercambiado entre un chico y una chica, ¿de acuerdo? Se intercambian más o menos porque ellos quieren ser diferentes, la chica quiere salir de su pueblo, quiere ser un chico de una gran ciudad, y el chico pues quiere salir de esa monotonía de tanto estudiar, trabajar, porque vive con su padre, no sé por qué vive con su padre, ahí no se sabe si su madre está muerta o no, ¿de acuerdo? No se sabe nunca, yo ahí me quedé un poco, la madre no se ve nunca, ¿de acuerdo? Y el chico también quiere intercambiarse y ir a un pueblo para estar más tranquilo, y la película pues tiene un buen trato, tiene una cosa muy bonita, en principio empieza con cosas cómicas, luego viene un poco de drama, romanticismo, y está súper bien, y al final pues se vinculan mucho, entre los dos hay un buen vínculo, que poco a poco se convierte en algo más importante, más romántico. La película pues es la más tranquillena de la historia en Japón, en el mundo entero, tiene premios por todos sitios, es una película impresionante, a mí me encantó, la vi en el cine, la vi en catalán, me encantó la película, yo siempre los mangas y los animes aquí en Cataluña pues siempre se los dan en catalán, tenemos también para verlos en castellano, como en otras televisiones, y me encantó, me encantó en catalán, lo vi también en castellano, lo vi en una película en una televisión privada, y cuando estuve en el salón del manga pues vi que estaba en Blu-ray, valía muy buen de precio, muy bien de precio, muy, 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 y me quise hacer con ella ya, porque es que era un peliculón y quisiera tenerlo, tenía que tenerlo guardado para mí, para poder verlo todas las veces que quisiera, ¿de acuerdo? Vamos ahora a seguir con otra película que me compré y me diréis, hostia, Ulo, ¿qué haces con esto? Standby Doraemon, la película de animación es un combo entre Blu-ray y DVD, la compré más o menos porque, no sé, me gusta mucho Doraemon, siempre lo había visto de pequeño, tengo un sobrino y me gustaría mucho que viera también las películas que yo he visto de animación, las películas de dibujo, tanto los mangas o los cómics y el anime como Bola de Drag, Slendan, el Otonel Duke, todo Ranma, me gustaría que él también disfrutara de lo que yo he disfrutado de pequeño. Y cuando vi la película estaba súper bien de precio, chicos, una pasada. Ya sabéis, aquí pues tenemos al Nobita, tenemos al Doraemon, tenemos al Takechi, que es el Jagan, tenemos a la Shizuka, y como, ¿qué os voy a decir? Ya sabéis que aquí Doraemon siempre intenta ayudar a Nobita en todo lo posible, pero en esta película parece ser que Nobita tiene que abandonar y dejar a... Bueno, Doraemon tiene que abandonar a Nobita, dejarlo, y Nobita pues tiene que intentar sobrevivir él solo en esta sociedad donde vivimos. Él siempre ha sido un chico que nunca ha creído en sí, en sí mismo, y tiene que creer en él pues para conseguir el corazón de Shizuke y poder casarse con ella. Parece ser que al final eso es el final de la película y tiene muy buena pinta. Yo no la he visto todavía, chicos, no la he visto todavía. He podido ver tráiler, he podido ver comentarios en diferentes páginas webs y también vídeos en canal de YouTube. Una película bastante que ya tiene tiempo, pero quería tenerla para verla, para gojearla. He visto todos los capítulos que hay de Doraemon que se dieron aquí en el Club Super 3, aquí en Cataluña, y tenía muchísimas ganas de verlo. También la he visto en castellano porque es un final, es un anime que te gusta y da igual verlo en castellano, porque al final es siempre lo mismo. Es pura diversión, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a pasar a los cómics, ¿de acuerdo? A los cómics. Me compré My Hero Academies, chicos. My Hero Academies es un manga nuevo. He visto los capítulos anime que hay ahora mismo por internet en japonés y tenía muchas ganas de poderlo leer, igualmente que ya he visto un poco, la primera temporada la he visto. Y me ha parecido una serie impresionante. Los cómics tienen muy buena pinta, me he podido leer el primer tomo. Me compré tres tomos, tres tomos para leer. Está bastante bien de precio, sobre todo el primero. Todos los primeros tomos en todos los salones siempre valen menos de la mitad de lo que cuesta un tomo principal. Teóricamente los tomos estos cuestan ocho euros, así que estaba por la mitad de precio. Y por eso al final cogí tres tomos porque valía la pena. Y me gusta mucho, es muy diferente al anime. Está encantando, sobre todo un chico que quiere ser héroe, que dentro de sí no está esa luz en su interior. Y al final, por su lucha, por el afán de querer ayudar, pues un héroe al final le da una parte suya, ¿sabes? Y tiene muy buena pinta, me encantó. Tenía pensado donde está el cómic poner tomas de vídeo, de todas las películas grandes animes, pero no sé qué pasa, que no lo puedo conseguir y al final esto ya siento rato con el cómic. Para lo que ya veáis. Tiene muy buena pinta, chicos. Yo la recomiendo Menjiro Academy. Me encantó, me la... ¿Cómo se dice esto? Me la dijo un compañero de judo, que se llama Antonio, que se llama Evangelio. Evangelido. Que tiene un canal también de YouTube, que sube anime y sube cosas. Y me la recomendó muchísimo y me encantó. Me está encantando muchísimo. Y quise tirar el cómic, sobre todo para leerlo y tenerlos. ¿De acuerdo? Y seguimos con el otro cómic que me compré, que son nuevos, me compré dos cómics nuevos. Sigo con mis colecciones antiguas, que me he ido comprando unos cuantos. Y seguimos con Te Promesas de Neverland. Es algo que siempre he querido leer. Ya hay cuatro tomos que han llegado a España. He comprado dos tomos para leerlos. Ya que no me llegaba todo el dinero para comprar el manga. Y más cuando me compré dos pedazos de figuras. Por culpa de Byron. Y se llama Te Promesas de Neverland. Son de tres niños que viven en una casa de acogida. ¿De acuerdo? Una casa de acogida esperando que llegue alguien que quiera adoptarlos. ¿De acuerdo? Y dentro de la casa de acogida descubre una oscura historia donde tienen que ser los putos amos y poder sobrevivir y todo. Tiene un thriller bastante interesante. Que me gustó mucho cuando pude ver las crónicas y pude ver un poco por YouTube las opiniones de la gente. Y me encantó. Me encantó y quería leerlo. Y bueno, a ver, le daremos un poquito de confianza. Hay cuatro tomos ahora mismo. Tampoco soy mucho de leer. Pero al final cuando comienzo a comprar cómics, al final me quedo un poco como apartado. Y empiezo a leer, a leer. Y veo momentos que al final ni me siento delante del PC de tantos cómics que tengo. Y bueno, vamos a darle una oportunidad. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. Todo el mundo habla súper bien de él. Así que vamos a intentar darle una oportunidad. Y bueno, vamos a seguir. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con uno de los libros de los cómics que siempre me he comprado. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Slandan. La gran esmachada. El gran mate. Como diríamos en catalán. La gran esmachada. Es Slandan. Tengo ahora mismo comprados ocho tomos. Ocho tomos. Estos cómics son muy diferentes. Son muy diferentes a los otros. Son mucho más grandes. Es más caro el tomo. Creo que sale el tomo a 12 euros. Está súper bien el dibujo. Todo por dentro es una pasada. Es una serie anime de baloncesto. Me la compro sin el manga. Porque es que en la televisión catalana y en la televisión española nada más han podido dar. Como el equipo de Shoujo con Kaeyo Rukawa, Hanamisi consiguen llegar a lo que sería el campeonato nacional. Consiguen llegar al campeonato nacional. Podemos ver el campeonato regional y todo. Pero no podemos ver qué pasa en el campeonato nacional. ¿De acuerdo? Aquí en el cómic sí que sale. Por eso quise comprármelo. Porque quiero que descubrí si al final pueden conseguir el campeonato nacional. ¿De acuerdo? Y tiene muy buena pinta. Me encantó. Llevo mucho tiempo comprando cómics. Sobre todo los compro en el salón. Cuando voy al salón, por ejemplo, intento comprarme dos o tres tomos durante el año. Siempre acabo comprándome alguno. Cuando voy al normal cómics a comprar, a dar un vistazo, por ejemplo, acabo comprando algún cómic. Algún tomo. Pero no soy de comprar siempre cómics cada fin de semana. Es algo que me gustaría poder hacer ahora que tengo trabajo. Poder darme un paseo al final de mes. Y comprarme un tomo del Dandá. Un tomo de My Hero Academy. Un tomo de The Promesas of the Neverland. Y también algún tomo de My Hero. Que es otro cómic que también estoy leyendo. Pero no me lo compré. ¿De acuerdo? No me lo compré. Pero os lo voy a enseñar. El My Hero. Ayangiro. Es un cómic que se llama Ayangiro. Que trata sobre un chico que quiere ser un héroe en un apocalipsis zombie en Japón. ¿De acuerdo? Tiene película. Hay película ya japonesa. La podéis buscar por Mejor Torren o Elite Torren. La podéis encontrar. Y es una pasada. Es una pasada el cómic este. Este es de los cómics que tengo más tomos. Tengo 16. Creo que se acaban en el tomo 22. Pero fue un cómic que no me pude comprar en el salón. Porque no lo encontré. Lo estuve buscando en los primeros minutos que entré al salón. Iba muy intencionado en comprar. Pero al final se me olvidó. Se me olvidó de seguir buscándolo. Seguir comprándolo. Y cuando ya llegaba a casa me di cuenta que en la lista que me había hecho no estaba. No estaba tachado. Dije mierda. No me lo he podido comprar. ¿De acuerdo? Y para finalizar chicos me compré una obra de arte. Que mucho me diréis. Porque uno que va a hacer comprando de esto. Y me compré el cerdo. El cerdo. Sí. El cerdo. El cerdo. Cerdo. Carino Time. No me he pasado nunca este juego. Me diréis. No digas eso. No digas eso. Porque no te has pasado el juego de este nunca. Me tengo que bajar un emulador de la 3DS y jugar al local en Antain. Como está haciendo Byron en su canal. Chicos. Ya sabéis. Pasad por su canal. Hinchado un vistacillo. Y no sé. Tenía muchísimas ganas de jugar a este juego. De leer este cómic. Lo vi ahí. Y dije. Hostia. Pues mira. Es lo más caro que me compré en el salón. Creo que fueron 22 euros. 22 euros. Vale el cómic este. Es el Perfect Edition. No Carino Time. Y tiene muy buena pinta. Es guapísimo. Por dentro es una burrada. Al principio tiene páginas de color. Tiene páginas de color que está súper chulo. Súper guapo. Me encantó. Cuando lo veis que me encantó. Me encantó. Y siempre ha sido un juego que siempre he querido jugarlo. Siempre he querido jugarlo. Y bueno. Me he comprado el cómic porque tengo amigos que lo tienen. Me han dicho que tiene muy buena pinta. Que está súper bien. Que es muy lineal con el juego. Muy lineal con el juego. Perdona que le acabo de dar al micro. Muy lineal con el juego. Y tiene muy buena pinta. Todavía me va a costar leerlo porque es bastante largo. Tiene muy buenas páginas. Buen tochaco de cómic. Y para acabar he comprado una cosa que yo llamo compendi. ¿Vale? Compendi. El compendi es un... Es como una enciclopedia de bola de drag. ¿De acuerdo? Es bola de drag. Es bola de dragón. Eso. Goku. Aquí tenéis. Con pendi. ¿De acuerdo? Mira. Está sin abrir. Todavía con la bolsa. Todavía con la bolsa. Vamos a ver si abríslo. ¿De acuerdo? Con pendi. Buen a drag. Guía de animación. Guía de animación. ¿De acuerdo? Está en catalán. Yo me leo. Yo siempre he visto esta serie en catalán. Pues me lo compré en catalán porque es una cosa que yo... Al final cuando tú lees algo o escuchas algo pero es porque leo a la vez. Siempre al final es lo que más te atrae. Pues yo compré la guía de animación en catalán. Donde pues te explican un poco todo en general de la gran historia de las adaptaciones de la animación. ¿De acuerdo? Es algo bastante cheto. Bastante grande. Super chulo. ¿De acuerdo? Al finalizar en el vídeo se mostraré unas cuantas páginas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos a Ten Shin Han luchando por el maestro Roshi. ¿De acuerdo? Tiene muy buena pinta. Me encantó. Me encanta tener esta enciclopedia. Solo me compré un tomo porque también valía casi una figura. Este tomo vale como una figura de las que me compré. Y al final me compré solo uno. Hay cuatro tomos. Ha salido el cuarto este año. Y al finalizar en el mes seguramente que intentaremos comprar el tercer tomo. Para tenerlo. ¿De acuerdo? Ahora voy a mostraros las figuras. ¿De acuerdo? Un poco en plano película o chula. ¿De acuerdo? Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!